Hola queridos seguidores. El guapo empresario turco Akan Sabanc. Y la famosa actriz Ander Sel, siguen arrasando en el mundo de las revistas como una de las parejas favoritas del último período. Dejando atrás los períodos más activos de la temporada vacacional, la factura emergente de las vacaciones de lujo realizadas por el dúo cayó como una bomba en la agenda de las revistas. Elecciones de paraísos vacacionales. La pareja Sabanc. Y Ersel tuvo la oportunidad de pasar sus vacaciones de verano en destinos glamurosos este año. La pareja, que determinó su primera parada como Italia, luego fue a Nueva York. El dúo participó en muchas actividades en Nueva York, recientemente regresaron a Turquía. Detalles sorprendentes de la factura. Sin embargo, el coste de las vacaciones de lujo fue bastante elevado. Al parecer, la pareja gastó en total más de un millón de dólares solo en alojamiento, comida y transporte. Especialmente en Italia, se dice que el precio de la villa acuática privada que prefieren supera los 10 mil dólares por noche. La pareja, que actualizó con frecuencia sus cuentas de redes sociales durante las vacaciones, incluyó a sus seguidores en unas vacaciones de ensueño. Las fotos y vídeos que compartieron en Instagram se ganaron la admiración de millones de seguidores. Llamaron especialmente la atención las románticas pues es al atardecer y las divertidas actividades en el mar. Las reacciones de los fans varían. En el mundo de las revistas hay diferentes opiniones sobre los gastos de las vacaciones de Sabanc y Ercel. Mientras unos afirman que la pareja se merece y disfruta de sus lujosas vacaciones, otros dicen que esos gastos son innecesarios y un despilfarro. Opiniones de expertos Los expertos económicos, cuyas opiniones consultamos sobre el tema, afirmaron que los gastos personales pueden variar según la situación financiera de cada individuo. Afirmando que puede ser natural que las personas alineadas tomen vacaciones de lujo, los expertos subrayaron que esto también supone un impulso para el gasto de los consumidores. El gasto en vacaciones de lujo de Arkansas Bank y Ercel sigue siendo un tema que el mundo de las revistas sigue con curiosidad. Estas inolvidables vacaciones del dúo parecen haber dividido tanto a sus fans como a sus críticos. Independientemente de ello, el placer y los gastos vacacionales de la famosa pareja parecen estar en la agenda de las revistas por un tiempo. Adiós.